El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Buenas prácticas de manufactura para productos farmacéuticos bajo el enfoque de reglamento técnico centroamericano 1103-4207. Esta es parte de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta CELIN para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reabertura comercial, movilidad de personas, calidad, género, financiamiento y medio ambiente. A nuestros participantes les informamos que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la cantidad de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través de la enlace que será publicada en el chat. Este webinar será impartido por el licenciado Orif Lemus, que es jefe del centro de información o SARTEC, capacitador profesional, docento universitario, postgrado en campos virtuales para entornos educativos, máster en evaluación educativa y en mercadeo y ventas. Entonces, en estos momentos, cedemos la palabra a nuestro ponente Boris Lemus. Muchísimas gracias por el espacio concedido. Bienvenidos a todas las personas que se encuentran en este webinar, como ya lo mencionaba nuestra anfitriona, productos farmacéuticos, medicamentos, de uso humano, buenas prácticas de manufactura. Vamos a realizar durante este recorrido cómo está contemplado el reglamento técnico centroamericano. A su vez, pues, mencionarles de que el webinar ha sido preparado específicamente para ustedes, así que pueden ir anotando sus preguntas en el área del chat, que con el mayor de los gustos vamos a hacer el espacio para que ustedes puedan obtener las respuestas de parte de su servidor. Este reglamento técnico centroamericano, la vigilancia y la verificación, le corresponde a la Dirección Nacional de Medicamentos. Y vamos a ver un poco de el por qué SARTEC está realizando este importante webinar. Voy a desconectar mi cámara en este momento para poder mejorar la transmisión. Como antecedentes, mencionar para las personas que nos acompañan por primera vez, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, a partir de septiembre de 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, es quien se encarga de las actividades en materia de reglamentación técnica. Anteriormente era CONACYP, quien fungía como ente regulador a través de la parte de la normalización. Ahora nosotros, como parte del Consejo Nacional de Calidad, como organismo hermano de OSA, de OSN y del CIM, somos los que tenemos a cargo la reglamentación técnica. Nosotros como SARTEC, pues tenemos la facultad de ley de coordinar la adopción, la adaptación, actualización y divulgación de reglamentos técnicos en su competencia, de los cuales pueden ser emitidos por las diferentes instituciones del Estado, así como también emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Nuestra misión, liderar y coordinar con las diferentes entidades del Estado el desarrollo de la reglamentación técnica nacional y regional, realizar los reglamentos asignados por la ley, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, acuerdos suscritos por El Salvador y sobre todo la protección del consumidor. Como visión, mencionar que queremos ser el organismo reconocido a nivel nacional e internacional que contribuye a la protección de los consumidores y a fortalecer los sectores económicos del Salvador. Este reglamento técnico centroamericano va a ser desarrollado de acuerdo a la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica. Vamos a ver el objeto, ámbito de aplicación, los documentos a consultar, las relaciones entre operaciones, las definiciones, los requisitos, organización y personal, edificios e instalaciones, específicamente infraestructura, luego pasaremos a los equipos, materiales y productos, documentación que debe de tener todo laboratorio farmacéutico, vamos a hablar sobre la producción, la garantía de calidad, el control de calidad, la producción y análisis por contrato, la validación, cómo manejar las quejas, reclamos y retiro de productos. Vamos a dar también una guía, una autoinspección y auditoría de calidad, hablar un poco del ente regulador, que ya dijimos es la Dirección Nacional de Medicamentos en el punto 19, la vigilancia y verificación, algunos elementos complementarios y toda la bibliografía que se utilizó para la elaboración de este reglamento técnico y los anexos. Este reglamento técnico centroamericano usted lo puede descargar libremente desde nuestra página www.osartec.gov.sv. Ahí usted se podrá guiar con todos los elementos que en esta tarde vamos a exponer. Entonces, vamos a iniciar con el objeto. ¿A qué nos referimos con el objeto? Diremos que el presente reglamento técnico establece los principios y directrices de las buenas prácticas de manufactura que regulan todos los procedimientos involucrados en la manufactura de productos farmacéuticos con el fin de asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los mismos. A esta triada es a la que no le vamos a perder de vista durante toda la tarde. La eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos. A eso nos vamos a referir con las buenas prácticas de manufactura. Tenemos nuestra base legal. Este reglamento técnico centroamericano se encuentra vigente desde el 20 de mayo de 2014. La publicación puede ser encontrada en el diario oficial y así es como se representa en nuestra página web para que usted lo pueda descargar y tener la certeza jurídica que cuenta con el documento original con el cual ustedes serán evaluados por la Dirección Nacional de Medicamentos. En cuanto al ámbito de aplicación, vamos a decir que es de aplicación obligatoria a los laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos de uso humano en los países centroamericanos. ¿Cuáles son los documentos que vamos a consultar? Para la adecuada interpretación y aplicación del presente reglamento, usted puede consultar adicionalmente los siguientes documentos. En primer lugar, el informe 32, que es la serie de informes técnicos 823 del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas dado en Ginebra de 1992. Además, un documento bien importante para que usted sepa qué es lo que evalúa la Dirección Nacional de Medicamentos, la Guía de Inspección y Autoinspección de Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica. ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra en nuestra página web. Luego, pasamos a la relación entre operaciones de fabricación y licencia sanitaria. El laboratorio fabricante velará porque todas las operaciones de fabricación se lleven a cabo de conformidad con la información aprobada en la licencia sanitaria o permiso sanitario brindado, en este caso, por la Dirección Nacional de Medicamentos. Hablamos de la autoridad reguladora del país, nos referimos específicamente a la DNM. Para otros países, pues, cambiará el nombre. Para el caso de El Salvador, estamos hablando de la DNM. Ellos le brindarán un certificado de buenas prácticas de manufactura. Dentro de las definiciones, ¿qué es aprobado? Es la condición que se establece cuando los resultados de las pruebas cumplen con las especificaciones establecidas para que los componentes de la formulación y del empaque, los productos en proceso, los productos semielaborados y productos terminados puedan ser usados o distribuidos. Como pueden ver, en la parte de aprobado, nos referimos al todo. ¿Por qué? Porque se trata de asegurar la calidad. Hablar de aseguramiento de la calidad es el conjunto de medidas y procedimientos definidos con el fin de asegurar que los productos elaborados sean de la calidad necesaria para el uso al que están destinados. La pregunta es, ¿cómo asegurar la calidad? Pues, en los diferentes laboratorios tenemos las áreas de control de calidad. Pero la calidad, y para garantizar las buenas prácticas de manufactura, va a empezar siempre desde el proveedor. Obtener materias primas de calidad. Y cuando hablábamos de calidad, ya decíamos que cumplan con los requisitos para lo que está elaborado el producto. Así, si nosotros vamos a utilizar productos para el área farmacéutica, nuestro proveedor debería de estar certificado en el área farmacéutica. Los controles de calidad se van ejerciendo en cada una de las partes del proceso. Se hace tanto en personas, en procedimientos, en la infraestructura, en los equipos, en la tecnología, y todavía vamos aún más allá. Verificar que el usuario, al haber recibido el producto, que en este caso estamos hablando del paciente, haya recibido el beneficio de la salud. De esa manera, nosotros estamos asegurando la calidad y nos damos el sello de aprobado. Las buenas prácticas de manufactura las podemos definir como el conjunto de procedimientos y normas destinados a garantizar la producción uniforme de los lotes de productos farmacéuticos que cumplan con las normas de calidad. Es decir, se garantiza que tanto los primeros envases o las primeras tabletas van a tener la misma garantía, la misma cantidad de producto que las que van al final de una línea de producción. Hablar de calidad, nos referimos a la naturaleza esencial de un producto y la totalidad de sus atributos y propiedades, las cuales determinan su idoneidad para los propósitos a los cuales se destina. Recordemos que la calidad gira en torno a varios aspectos. Aquí solamente voy a mencionar cinco. Hablamos de costos, hablamos de productividad, hablamos de precios, hablamos de trazabilidad y hablamos también del cliente, que en este caso nos referiremos específicamente al usuario final o al paciente. Aquí tenemos un esquema acerca de buenas prácticas de manufactura. La identidad de la pureza en los principios activos, tanto en cada uno de sus procesos, en el mezclado, en el granulado, en el tableteado, en el envasado, llegamos a un producto terminado. Ese producto puede ser un producto bioequivalente o puede ser un producto innovador. Nosotros vamos a garantizar en las buenas prácticas de manufactura que esos productos sean definitivamente con la calidad que nosotros determinamos. Algunas otras definiciones. ¿Qué es la contaminación? Vamos a hablar de tres elementos de contaminación. En primer lugar, hablaremos de las entidades físicas, que son todas aquellas que pueden poner en riesgo nuestro producto. Algunas otras que son químicas, que de la misma manera pueden ocasionar un daño irreversible al producto. Y otras también consideradas como biológicas. Todas estas elementos de contaminación debemos de tenerlos nosotros debidamente identificados en el laboratorio. No es que no existan. Sí existen. El problema es que nosotros no los identifiquemos. Hablaremos también de la contaminación cruzada. Es la contaminación de un material o de un producto semielaborado o de un producto terminado con otro material o producto durante el proceso de producción. Ojo, que esta también es un grave riesgo para la salud de las personas, no solamente del usuario, sino que también para las personas que trabajan dentro de la planta. Hablemos de la fabricación o manufactura. Son todas las operaciones involucradas en la compra de materiales y productos. Producción, control de calidad, aprobación, almacenamiento, distribución del producto terminado y los controles relacionados con todo el producto. De esta manera, nosotros no estamos obviando ninguno de los elementos porque vamos desde la compra hasta el producto terminado que se encuentra en nuestra bodega. A eso nos referimos con la fabricación o la manufactura. Entremos ya en materia. ¿Qué es un medicamento? Vamos a decir que es una sustancia simple o compuesta que puede ser natural, sintética o mezcla de ellas con una forma farmacéutica definida que está empleada para diagnosticar, tratar, prevenir enfermedades o modificar una función fisiológica de los seres humanos. A eso nos referimos nosotros con el término de medicamento. Hablemos de los requisitos, de la autorización o funcionamiento. Los laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos deben tener permisos sanitarios de funcionamiento o licencia sanitaria. Para este caso, pues nosotros hablamos de la licencia correspondiente de acuerdo a los requisitos legales establecidos en este caso por la Dirección Nacional de Medicamentos. Llegamos a la parte de la organización y personal. Sabemos que donde existimos personas pueden haber algunos detalles de diferencias por nuestra manera de pensar. Es necesario que el laboratorio presente un organigrama de manera tal que pueda visualizarse las funciones y las dependencias de cada una de las personas que laboran en la planta. En ella deberá de contener, además, una descripción de puestos. Así se evita mucho la evasión de responsabilidades. Y este es un requisito también fundamental y necesario dentro de las buenas prácticas de manufactura. Poder contar con quiénes son las personas que dirigen, quiénes son los subalternos, la responsabilidad de cada uno y cuáles son las atribuciones específicas que cada uno de ellos deberá de realizar dentro de la planta de producción. Vamos a hablar en primer lugar de la cabeza de laboratorio. Esta persona deberá de estar registrada en la Junta de Vigilancia de la Profesión Química o Farmacéutica para poder dirigir el laboratorio. Debe de estar autorizado. También tenemos responsables de áreas técnicas. Cada uno, aunque el laboratorio sea un laboratorio con pocas personas, deberá de tener definidas las responsabilidades en cada una de las áreas. Y a eso nos referimos también a la calificación. El personal debe de estar calificado. Debemos de tener un título académico que nos respalde. Y decimos que toda persona que labore en la industria farmacéutica debe tener la preparación académica. Debe de tener también capacitación y experiencia. Y hace la salvedad que también es válido una combinación de esas condiciones para ocupar el puesto al que se le asigne. Se refiere, obviamente, a aquellas personas que son idóneas, que por la experiencia, sus capacidades empíricas y las capacitaciones recibidas, sí puede defender ese puesto. A eso nos referimos con la calificación del personal. Por supuesto, esto no va a aplicar para el director técnico, porque deberá de ostentar un grado académico que lo acredite como licenciado en química y farmacia o, en su defecto, como doctor en química y farmacia. Hay algo muy importante que mencionábamos anteriormente, como es la capacitación. Los programas de formación profesional, los programas de desarrollo profesional dentro de las empresas son sumamente fundamentales y debemos de considerar siempre algunos niveles de capacitación. En primer lugar, vamos a hablar de la inducción. Todo empleado de nuevo ingreso debe recibir capacitación de inducción o inductiva. Esa asistencia a la capacitación debe de quedar documentada. Es bien importante en este momento que tocamos la parte de la documentación que todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro del laboratorio deben de quedar debidamente documentadas. Así como dicen nuestros profesores de matemáticas, si usted no deja constancia del desarrollo de todas las operaciones que hizo para llegar a la respuesta, su respuesta, aunque esté buena, será invalidada, debemos de dejar constancia de todas las actividades que nosotros desarrollamos dentro del laboratorio. Y en este caso nos referimos específicamente a la capacitación. La asistencia debe de quedar documentada y usted debe de conservar los registros. La capacitación debe de ser general en qué tema? Buenas prácticas de manufactura. Además, deberá de ser específica de acuerdo a las funciones y atribuciones asignadas antes de ingresar al puesto de trabajo. El personal administrativo debe recibir también la inducción general de buenas prácticas de manufactura. Aquí estamos viendo también un excelente principio en el cual no vamos a poder nosotros alegar ignorancia de los procedimientos o de las actividades si ya recibimos nosotros una capacitación, una inducción de entrada al laboratorio. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Luego pasamos a otra fase que es la capacitación continua. Ya habíamos hablado que debe de existir un programa de desarrollo profesional para los empleados, para el talento humano, para todos sus colaboradores. Hemos hablado en primer lugar que debe de existir una inducción en buenas prácticas de manufactura. Esa capacitación continua toda debe de girar siempre alrededor de las buenas prácticas de manufactura y otros aspectos que ustedes consideran importantes para el desempeño del trabajo de los colaboradores. Debe de existir una planificación, es decir, una calendarización de las actividades de capacitación que se van a desarrollar con el personal. Eso deberá de quedar documentado. Además, una capacitación debe de evaluarse. ¿Para qué vamos a hacer la evaluación? Pues lo podemos hacer con fines de medición o lo podemos hacer también con fines de competencias. Es decir, determinar qué tanto una persona domina habilidades, domina conceptos, tiene las actitudes y tiene las aptitudes para el desempeño de un trabajo. Esa parte se va a determinar a través de las necesidades específicas de ustedes. Y hablábamos también de la capacitación específica. Es decir, si necesita tener una capacitación en sólidos, en líquidos, en alguna tableteadora, en algún equipo específico, pues ustedes lo van a determinar de acuerdo al diagnóstico que hagan con su personal. También se deberá de hacer una pequeña observación acerca de los visitantes. ¿Por qué? Porque los visitantes, cuando no conocen sobre buenas prácticas de manufactura, pueden ser agentes contaminantes de nuestros productos. Así que debemos de tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué se considera importante mencionar acerca de los visitantes? Todas las personas que ingresan a una planta farmacéutica sabemos que pueden someterse a riesgos personales, así como también a riesgos de contaminación de los productos. Así que queremos evitar ambas cosas. Y se hace mención también porque la práctica en nuestro país y en los países centroamericanos es bastante frecuente, en la cual los accionistas o los dueños de laboratorios, por tener el poder, por tener la decisión, pueden ingresar a diferentes áreas. Y eso puede ocasionar una grave contaminación a los productos farmacéuticos e inclusive a sus propias vidas. Así que por eso es importante mencionarlo. Otro de los aspectos que nosotros no podemos dejar pasar, y ahora que con mucha más razón se habla más acerca de la salud y la higiene personal, para el caso de las personas que laboran en los laboratorios farmacéuticos, debe de tenerse un control muy estricto sobre la salud. Todos los aspectos que tengan relación con la salud de las personas, además de los procedimientos de higiene personal, debe de contar con excelentes hábitos higiénicos para poder garantizar que todas las labores que ejecute dentro del laboratorio vayan siempre orientadas hacia la preservación, hacia la protección, para garantizar esa triada que hablábamos desde un inicio. También hablamos de los equipos de protección personal, cuáles son los que deben de ser utilizados, la forma como deben de ser utilizados. Por esa razón, valga el comentario, en este momento, la mayoría de personas que trabajan en el área de salud, como enfermeras, como médicos, químicos, farmacéuticos, no es nada ajeno la utilización de estos respiradores o equipos de protección personal para garantizar la salud y la higiene, tanto de las personas como también de las áreas donde hay manipulación de los mismos. Existen además ciertas prohibiciones en algunas áreas, en áreas de producción, en áreas de almacenamiento, en áreas de control calidad. Una de las primeras, de las primordiales, porque sabemos que es un agente contaminante, son los alimentos. La otra es el consumo de cigarrillos. Ahora, con la ley del tabaco, pues tenemos algunas normas o tenemos algunos reglamentos que son más severos para el cumplimiento de este tipo de hábitos, que no deben de ser permitidos en un laboratorio farmacéutico, porque sabemos que son agentes contaminantes. Así mismo, se debe trabajar mucho en capacitaciones sobre buenas prácticas higiénicas. ¿Por qué? Porque hay que seguir remachando, recalcando que los hábitos higiénicos del personal son determinantes para evitar la contaminación de los productos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una persona que tiene pésimos hábitos higiénicos, como por ejemplo no bañarse todos los días, no lavarse las manos antes o después de actividades que no tengan que ver específicamente con la producción. Estamos hablando de como de comer, como de ir al servicio sanitario, la manipulación de documentos o la manipulación de algunas otras cosas. Son factores contaminantes de los productos farmacéuticos, no solamente los terminados, sino que también estamos hablando también de las materias primas. Deben de existir además controles microbiológicos. Y finalmente hablar acerca de los primeros auxilios. Todo el personal deberá de estar capacitado en primeros auxilios. Sabemos que los primeros auxilios, como su nombre lo indica, son las primeras atenciones que recibe una persona al momento de sufrir algún tipo de siniestro. Esto puede ser por contacto con algún producto farmacéutico, puede ser por una caída, puede ser por alguna herida. Cualquier tipo de situación que vaya en contra de la salud de la persona, debemos de tener nosotros la capacidad de atenderlos. Aunque ya existan brigadas médicas, brigadas de atención, a través de los comités de salud y seguridad ocupacional, todo el personal que trabaja en laboratorios farmacéuticos deberá de conocer acerca de primeros auxilios. Vamos a pasar a esta parte de los edificios e instalaciones. Es importante mencionar, desconociendo yo en este momento los participantes que están en el webinar, pero esto va más orientado a aquellas personas que tienen sus laboratorios o están pensando en ampliar el laboratorio, hacer modificaciones al laboratorio, porque son tomas de decisiones que van más allá de lo que un colaborador, o alguien de talento humano que esté en áreas de producción pueda realizar. Pero es importante mencionar en esta capacitación que las buenas prácticas de manufactura también habla acerca de los edificios y las instalaciones. ¿Por qué? Porque más adelante en la guía de evaluación vamos a ver el puntaje que se designa a cada una de estas áreas y es así como se va calificando por la Dirección Nacional de Medicamentos para brindar un certificado de buenas prácticas de manufactura. Vamos a hablar de algunos aspectos generales, es decir, cuáles son las condiciones, los lugares donde deben de estar los laboratorios farmacéuticos, de los planos y diagramas, la ubicación, ya la mencionábamos, dónde debe de estar un laboratorio, acerca de los planes de mantenimiento que debe de tener. Y cuando hablamos de planes de mantenimiento nos referimos a actividades debidamente organizadas, es decir, debe de haber un cronograma de actividades en las cuales se van a ejecutar de una forma sistemática y ordenada sin interrumpir actividades de producción o que por las actividades de producción tengan que dejar de realizarse las actividades de mantenimiento. Existen también instalaciones especiales y esas instalaciones nos referimos donde hay fabricación de betalactámicos, de productos citostáticos, biológicos y otros productos que no son farmacéuticos. Estos deberán de realizarse en edificios separados y autónomos o instalaciones independientes y autónomas. En ambos casos deben de demostrar que no hay contaminación cruzada y contaminación al exterior. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante en la parte histórica, algunos de estos productos, como los citostáticos específicamente, se ha comprobado que han producido algunos casos severos de malformaciones en algunas partes del cuerpo de las personas. Los productos, además, como las hormonas, los homeopáticos, productos naturales con indicación terapéutica, deben de fabricarse en áreas segregadas y estos se pueden trabajar por campaña o por lotes, validando sus procesos de limpieza y producción. Entendemos nosotros que la industria salvadoreña y especialmente la industria farmacéutica es muy fuerte en El Salvador y que también por las formas en las cuales ha ido creciendo la demanda de ciertos productos de muchos laboratorios, algunas veces se transgreden algunas buenas prácticas como las que mencionamos a continuación. Por eso se hace la recomendación que estos productos pueden fabricarse en áreas separadas o, si no es posible tener áreas separadas, se pueden trabajar también por campaña, de manera tal que estamos ejecutando nosotros la contaminación cruzada. De las condiciones ambientales, ¿qué podemos mencionar? La ubicación de los equipos y materiales, la exclusividad de las áreas, evitando que se almacenen otros productos que pueden ser también elementos contaminantes y que ya los hemos visualizado en algunos casos y algunos casos también como profesionales, nosotros obviamos esto y utilizamos algunos otros lugares como refrigeradoras para guardar alimentos o para guardar bebidas, cosas que no debe ser así. Así como hablar de la seguridad industrial, el uso adecuado de los EPP, los equipos de protección personal, los equipos de seguridad industrial, los equipos también deben de estar debidamente certificados y en buen estado, de tal manera que van a garantizar las condiciones de salud y de operación ejecutadas por las personas que utilizan estos equipos. Finalmente, hablar de los drenajes o desagües. Recordemos que nos encontramos también con reglamento técnico salvadoreño que habla acerca de las aguas residuales. ¿Para qué? Para evitar esa contaminación también al medio ambiente. Es parte de las buenas prácticas de manufactura y es parte también de normas ISO para aquellos laboratorios que ya se encuentran certificados con las normas 14.001. Seguimos hablando de las instalaciones, cómo deben de ser los almacenes, las características que deben de tener los pisos, las paredes y techos. Pues creo que esto ya es bastante familiar para todos los que trabajamos en la industria farmacéutica. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que se deben de manejar? Características de área de recepción y despacho y del área de cuarentena. ¿Cuál es la idea de todo esto? Garantizar como siempre la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos farmacéuticos en las diversas fases de la producción. Ya decíamos previamente que cuando hablábamos de buenas prácticas de manufactura nos referimos específicamente desde la recepción de las materias primas hasta el despacho final o la dispensación final de un producto farmacéutico. Esto también abarca en buenas prácticas de manufactura en las áreas de producción. ¿Cuáles son las condiciones que deben de tener? Pues obviamente son condiciones de alta calidad. Deben de estar primeramente identificadas y separadas de manera que todas las personas puedan visualizar porque estas áreas deberán de tener carteles específicos y deberán de estar muy bien iluminadas también. Así como las tuberías, puntos de ventilación, tomas de gases y fluidos identificados. Deben de existir los diagramas también en los planes. Las ventanas deben ser de vidrio fijo, lámparas y difusores lisos y empotrados. Tener una inyección y extracción de aire adecuada. Y algo muy importante también, que las áreas o los pasillos no deben de utilizarse como áreas de paso. Entendemos algunas veces que, como mencionaba anteriormente, el crecimiento o la demanda a la cual se enfrentan muchos laboratorios farmacéuticos muchas veces sobrecargan algunas áreas. Pero las buenas prácticas de manufactura nos está dando las pautas para que nosotros podamos mantener u obtener una certificación de buenas prácticas de manufactura por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. Además, las áreas deberán de estar libres de materiales y equipos. No deberán de obstruir. ¿Qué más podemos mencionar? Las áreas deben de diseñarse de acuerdo a las operaciones que se realicen. Estas deben de contar con áreas como físico-química, el área instrumental, microbiológica, de lavado de cristalería y además de utensilios. Las paredes definitivamente deben de ser lisas. Deben de tener además un espacio suficiente, es decir, disponer adecuado para las operaciones que se realizan en cada una de ellas. Disponer de áreas de almacenamiento en condiciones para las muestras, para reactivos, para patrones de referencia, para archivos, para bibliografía y además para documentación. Se debe de contar con los requerimientos de seguridad ocupacional. Cuando este reglamento técnico fue echado a andar, muy poco se hablaba acerca de los comités de salud y seguridad ocupacional. Ahora para todo ya es familiar y creería yo que en la industria farmacéutica se contó todavía con esa ventaja, ya que las buenas prácticas de manufactura llevaron a la especialización de muchas personas, llevaron a esa necesidad de irse calificando en áreas de salud y seguridad ocupacional. Seguimos con los edificios e instalaciones. Un laboratorio debe de contar con un área específica de vestidores y servicios sanitarios adecuados. ¿Por qué? Porque sabemos que la ropa que se utiliza en los laboratorios no es la ropa con la que nosotros andamos en la calle. La ropa deberá de quedar en un lugar fuera del laboratorio, fuera de la planta, y debe tener un lugar adecuado también donde se garantice por sexo, así como lo dicen los lineamientos para salud y seguridad ocupacional, para que los trabajadores puedan cambiarse, puedan asearse adecuadamente, que eso no sea un impedimento para las buenas prácticas higiénicas y de manufactura. Hablaremos también acerca del equipo, el sistema de agua. ¿Cómo debe de ser el agua? Bueno, el agua sabemos de que es de calidad farmacéutica. El almacenamiento y las condiciones del agua de calidad farmacéutica no debe de exceder de 24 horas. No puede pasar de un día o debe de mantenerse en recirculación. Los sistemas de aire también son esenciales. Se debe de mantener un sistema de tratamiento de aire que evite el riesgo de contaminación física, química y biológica de los productos y las personas. Ya habíamos hablado acerca de esos riesgos de contaminación previamente y es necesario que nuestro sistema de aire evite todo este tipo de contaminaciones. tan importante, sabemos de que hay muchos microorganismos que sobreviven en el aire, con nuestro sistema de aire deberá de garantizarse que no exista ese tipo de contaminación. Hablaremos también de los materiales y productos. ¿Cuáles son los procedimientos que debemos de seguir? En primer lugar, debemos de decir que los proveedores que van a servir nuestros materiales, inclusive las cajas, los insertos y todos aquellos elementos, tapones, envases, sellos, tintas, etc., deben de ser por parte de un proveedor que se encuentre aprobado. Es decir, el proveedor deberá de garantizar que sus productos han sido realizados o están fabricados para la industria farmacéutica. De esa manera, usted también se está curando en salud, utilizando productos sobre aquellos que no podemos tener el control total, como es en la fabricación de una tableta, en el envasado de líquidos o de cualquier otro producto farmacéutico. Nosotros podemos tener la certeza que el proveedor sí nos está entregando productos que no van a contaminar un medicamento. Igualmente sucede con las materias primas. Ahora, con esta situación de la globalización, pues nosotros podemos obtener materias primas de cualquier calidad, de cualquier índole y nuestro proveedor deberá de garantizarnos o nosotros debemos de asegurarnos, si lo quiere ver desde el otro punto de vista, que esas son las materias primas que realmente necesitamos para nuestro producto. Nosotros conocemos la famosa palabra o el famoso binomio riesgo-beneficio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Realmente el comprar algún producto que me salga barato o una materia prima que no tenga una procedencia adecuada o que no esté certificada, nosotros tampoco vamos a poder garantizar que ese producto tenga la seguridad, eficacia y calidad que esperamos. Así que esas consideraciones son muy de los fabricantes, son decisiones que deberá de tomar cada uno. La recomendación, como siempre, es contar con proveedores certificados. Ahora bien, también es importante saber qué hacer con aquella disposición de los materiales obsoletos. ¿Cómo nosotros vamos a proceder a la destrucción de los mismos? Debemos de ir en concordancia siempre del cuido del medio ambiente. Si estamos en áreas residenciales, como algunos laboratorios que se encuentran en colonias dentro del Gran San Salvador, debemos de manejar con mucho cuidado a dónde vamos a despojar estos productos. Sabemos de que no se pueden ir en el tren de aseo, tampoco los podemos tirar al desagüe como normalmente se hace en una vivienda. Inclusive, un medicamento que nos haya sobrado a nosotros en casa, nosotros no deberíamos de desecharlo como lo hacemos con los productos orgánicos que sacamos de nuestra casa. O como los reciclables o botar las baterías de los controles remotos. Debemos de tener una cultura ya acerca del cuidado y la protección del medio ambiente. Todo este material obsoleto o desactualizado, en primer lugar, tiene que ser identificado. Tiene que estar bien manipulado y debe de ser destruido de acuerdo a los procedimientos. De todo este proceso debe de dejar un registro. Es decir, en el momento que nosotros vamos a proceder a la destrucción. Bueno, en primer lugar, a la manipulación de estos elementos que vamos a destruir. Esto, así como lo hacen algunas droguerías o como lo ejecutan en algunos hospitales, solamente por mencionar el ejemplo, hay áreas específicas para la destrucción de ellos. Hay personas encargadas para hacerlo y evitar algunos señalamientos desagradables y que ponen en riesgo a la población entera diciendo que se encuentran productos vencidos o que los productos fueron hallados en un basurero que podría ser por algún descuido o alguna situación que realmente nosotros desconocemos. De esa manera se evitan muchas sanciones, se evitan investigaciones innecesarias. La industria farmacéutica, porque recuerde que si va la caja o va el blister o va a un envase que lleva su marca, pues puede ser también sujeto de investigación. ¿Qué podemos mencionar acerca de la documentación? La documentación definitivamente es una parte esencial, es primordial de un sistema de garantía de calidad. Para aquellos que ya se encuentran certificados con las buenas prácticas de manufactura, no es un término ajeno. Para aquellos también de que han obtenido certificaciones como sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, sistemas de gestión ambiental como el SGA ISO 14001, sabemos que debemos de dejar constancia, evidencias a cada momento de nuestros procedimientos. Deben de haber personas responsables, debe haber un seguimiento y que además exista la trazabilidad para que en el momento que un inspector de la Dirección Nacional de Medicamentos, en el cual ustedes se van a someter a una auditoría, sea para obtener su certificación por primera vez o para respaldar su certificación, deberá de presentar toda la documentación. Porque lo decimos, la documentación escrita claramente evita errores propios de la comunicación oral. Si ustedes le dicen en algún momento, mire, este procedimiento de fabricación o este procedimiento de instrucción, usted lo va a hacer de esta forma, no es lo mismo como que estuviera escrito. De esa manera nos evitamos muchos errores. Errores, las especificaciones, las fórmulas, los métodos, las instrucciones de fabricación, procedimientos y registros deben de estar en forma impresa. Ni siquiera se lo dice digital, se lo está demandando, que es de forma impresa, deben de estar revisadas y aprobadas. ¿Por quiénes? Por las encargadas de los sistemas de gestión de calidad al interior de la empresa. Esas personas son ustedes quienes los eligen. Ahí seguramente está el regente del laboratorio y sus colaboradores. Pero todo esto debe estar debidamente firmado, debe estar auditado de manera tal que se garantice que todos esos procedimientos ejecutados están conformes a lo que se aprobó. Además, la legibilidad de los documentos es de importancia primordial. Es decir, aquí no vale que nosotros vayamos a estar haciendo letras en forma de garabatos y tampoco se aceptan los tachones o enmendaduras. Así que ojo con esa parte. El color de la tinta, color azul. Y aquí se lo dejo nuevamente el viejo y conocido refrán. Lo que no está escrito es sinónimo, que no está hecho. Así que deberá dejar constancia siempre de todos sus procedimientos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros llegamos al punto de la trazabilidad. Y a eso se refiere mantener un registro de todas las acciones efectuadas o completadas de tal forma que se pueda evidenciar todas las actividades significativas relativas a la fabricación de productos farmacéuticos. Todos los registros, incluyendo lo referente a los procedimientos de operación, deben de mantenerse por un año como mínimo. ¿Después de qué? De la fecha de expiración del producto terminado. Es decir, si nosotros fabricamos un lote de 5,000 tabletas de acetaminofén el día de hoy y la vigencia del producto va a ser por cuatro años, significa que vamos a guardar la documentación hasta finales del año 2025, inicios del año 2026. Ojo con esa parte. La trazabilidad es sumamente importante, porque aquí nosotros también estamos garantizando y estamos asegurando la calidad de un medicamento. Recordemos que la trazabilidad nos va a garantizar a nosotros en el cumplimiento de cada uno de los procedimientos, tanto en la aprobación, en la elaboración, en la distribución, en el almacenamiento, en la prescripción, en la dispensación, hasta llegar al paciente. Nosotros tenemos la capacidad o debemos de tener la capacidad a través de la trazabilidad de poder determinar si efectivamente el producto cumple con esa triada. Seguridad, calidad y eficacia. Y poder determinar si no es así, dónde estamos nosotros fallando. Para eso nos sirve la trazabilidad. De la documentación. Bueno, en primer lugar, esto queda como una, quizás como una de las prácticas negativas que se podían dar en el pasado. Y hace mención que la relación entre fórmula maestra y el protocolo de registro sanitario, las fórmulas maestras de todos los productos fabricados deben de coincidir con las fórmulas presentadas en la documentación para la obtención del registro sanitario. Es decir, que no se pueden llevar productos diferentes a registro a lo que tenemos nosotros en nuestra fórmula maestra. Todo esto debe de coincidir. Por supuesto, la Dirección Nacional de Medicamentos está vigilante para que se cumplan con, con cada uno de los elementos que aparecen acá en este Reglamento Técnico Centroamericano. De la producción, decimos que todas las operaciones de manejo de materiales y productos, tales como cuarentena, muestreo, almacenamiento, etiquetado, el despacho, la elaboración, el envasado y distribución, deben de efectuarse de conforme, conformidad con procedimientos o instrucciones escritas y debidamente registradas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya tiene un protocolo establecido. No se trata de inventar, no se trata de improvisar. Todo ya está escrito y se encuentra registrado. Todo esto está auditado. Ya el regente del laboratorio ya tomó nota, ya autorizó y lo tiene obviamente en un archivo específico, de manera tal que va a garantizar también la trazabilidad. Ya habíamos hablado de que la trazabilidad también va en las áreas de producción. De la producción vamos a hablar también que existen áreas exclusivas para el mismo, evitando, por supuesto, la contaminación cruzada. Posiblemente parece un poquito exagerado el uso de ese termómetro en esas pechugas de pollo, pero hay casos en los cuales algunas personas violentan las buenas prácticas de manufactura y una situación que puede parecer como broma puede llegar a contaminar los productos y ocasionarnos graves daños a la salud, tanto de los usuarios como también de las mismas personas que trabajan dentro del laboratorio. Debemos de evitar la contaminación microbiológica como garantizado a través de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es la garantía de calidad? Bueno, hablar de la garantía de calidad también nos referimos a que todas las operaciones de manejo de materiales y los productos como mencionábamos, la cuarentena, el muestreo, el almacenamiento, el etiquetado, el despacho, la elaboración, el envasado y la distribución se efectúe de acuerdo a procedimientos o instrucciones debidamente escritas. Si nosotros tenemos alguna sospecha, aunque siempre es necesario determinar cómo funciona nuestro sistema de calidad, cómo estamos gestionando cada una de las actividades, tenemos varios elementos para poder ejecutar un buen diagnóstico. Aquí le presentamos nosotros un diagrama de Ichikawa. Por supuesto, ustedes pueden utilizar el que mejor se adecue a cada una de las necesidades. Existen los FODA y existen algunos otros elementos donde nosotros vamos a determinar cuáles son las causas y cuáles son los efectos. De esa manera, nosotros vamos a garantizar que todas estas operaciones garanticen la calidad. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a esta parte del control de calidad, esta unidad, fíjese bien, que tiene que ser independiente del área de producción, porque no nos podemos convertir en jueces y partes, sino que es una unidad que no podrá estar a cargo de una unidad específica o del regente, puede efectuar su trabajo de una forma responsable, con personal profesional calificado y además con recursos que garanticen que todas las decisiones se van a realizar de forma confiable. ¿Qué significa eso? Que si control de calidad determina a través de los análisis que hay un producto en el cual hay una sospecha debido a la experiencia, al ojo crítico de este inspector del control de calidad, deberá de rechazar un producto y que no debe de tener ningún tipo de injerencia en el cual muchas veces personal administrativo, y estoy hablando de la alta gerencia o estoy hablando no necesariamente del dueño de una empresa, pueda sopesar la cantidad de dinero que puede perder al reprocesar o al destruir un lote. La unidad de control de calidad debe de tener esa autonomía para poder decir si el producto que se va a comercializar o el producto que se va a llevar hasta el mercado que se va a dispensar donde el paciente no le va a ocasionar un daño mayor a la salud que ella tiene. Hablando siempre de esta parte de los daños y algunos aspectos que no necesariamente tienen que ver con la industria, hay algunos casos en los cuales se contratan tercerías. Hay obligaciones, en este caso, que son obligaciones de tipo civiles que son adquiridas de común acuerdo que lo debe de cumplir tanto el contratante como el contratista. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque las buenas prácticas de manufactura no va a eximir nunca de responsabilidad ni al regente, ni al propietario o representante legal, como tampoco a quien fabricó el producto. Es decir, todo gira de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura en poder fabricar, distribuir, almacenar, comercializar, dispensar productos hasta que llegue al paciente de acuerdo a políticas, de acuerdo a reglas, a normas previamente establecidas. Debe de existir además un talento humano que esté muy bien calificado. Y me refiero al talento humano también porque muchas veces en los casos de los contratos de tercería puede existir algún tipo de escrúpulo en el cual alguna persona no le interesa como que diga bueno no es para mí, solamente quiero fabricarlo y pueda violentar las buenas prácticas de manufactura. Esperemos que esas no sean las condiciones para que sean consideradas siempre no solo como una consecuencia legal que puede tener algunas implicaciones civiles o penales sino que también en función del consumidor final o del paciente. La validación. Hablemos un poco acerca de esta validación. Los estudios de validación constituyen una parte esencial también de las buenas prácticas de manufactura y deben de efectuarse de acuerdo a un plan maestro y a un programa donde se debe de quedar registrado siempre los resultados y las conclusiones. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos deben de estar debidamente documentados. No podemos nosotros obviar esta parte de la documentación porque es también el respaldo de la trazabilidad. Aquí tenemos nosotros una figura para que usted la pueda evaluar, para que usted la pueda tener en mente. Pero es importante que todos estos estudios de validación forman parte también de las buenas prácticas de manufactura. Así como hablamos de los requisitos que nosotros le vamos a solicitar a nuestro proveedor que va a garantizar las materias primas o productos terminados, ya lo mencionamos, porque fuera un empaque, porque es un inserto, por las tintas que se utilizan, por los plásticos, por las cucharitas, por todo lo demás, debe de garantizar que son de uso farmacéutico. Estamos trabajando con vidas humanas. Hablamos también de la calificación y validación. Se deben de realizar y documentar las calificaciones y validaciones de qué. Y aquí es donde es muy claro el reglamento técnico centroamericano sobre buenas prácticas y nos manda a realizar, a dejar documentado, a calificar y validar los siguientes elementos. Primero, los equipos de producción y los controles de calidad. Los métodos analíticos que nosotros usamos dentro del laboratorio. Los procesos de producción no estériles. Además, los procesos de producción de estériles. Procedimientos de limpieza. Los sistemas de agua. Sistemas de aire. Sistemas de vapor, en el caso de las calderas, marmitas y otros. Las instalaciones. Sistemas informáticos cuando aplique. ¿Por qué hablamos también de la parte informática? Porque si va a ser una herramienta utilizada dentro de su proceso, también va a formar parte de las buenas prácticas de manufactura. Así que debemos de validar que estos elementos informáticos sean computadoras o sean sistemas ad hoc. Es decir, que han sido diseñados específicamente para la vigilancia, para los controles de determinados productos. También deben de encontrarse debidamente validados. ¿Qué vamos a hacer ante los casos de quejas, reclamos y retiro de productos? Sé que esta parte es como bastante incómoda en el sentido que generalmente no nos gusta cuando hay reclamos o cuando hay quejas o el retiro de los productos, sea de una forma voluntaria o sea de una forma mandatoria. Es decir, que la autoridad competente, menciono nuevamente en este caso la DNM, ordena el retiro de un producto por sospechas de que causa un daño en lugar de causar un beneficio. Como decíamos, al plantear ese binomio de riesgo-beneficio, el producto no es satisfactorio para las condiciones de salud de una persona. Todos los reclamos, las quejas, los retiros o cualquier información relativa a los productos posiblemente defectuosos, si se lo pongo ahí subrayado, porque no vamos a garantizar de momento o de palabra que estén defectuosos, porque solamente existe una sospecha, deben de ser objeto de una investigación de acuerdo a procedimientos escritos. Nuevamente, nos hace énfasis de los procedimientos escritos. Es decir, aquí no cuenta la parte oral. ¿Por qué? Porque dentro de la oralidad se puede perder alguna información o puede existir interpretación por parte de la persona que lo está recibiendo. Así que deben de existir los procedimientos escritos para validar cómo se va a efectuar un proceso de queja, reclamo o retiro. Debe de existir un sistema, además, para retirar del mercado en forma rápida y efectiva un producto cuando éste tenga un defecto o exista sospecha de ello. Generalmente, esa forma rápida en la práctica, como lo hemos hecho nosotros acá en El Salvador, es que los equipos de promoción, llámese visitadores médicos, llámese promotoras, llámese promotores, son los encargados de retirar los productos del mercado. Esto se hace muchas veces mediante avisos, se envía comunicación directa a las farmacias donde se les dice que se les va a retirar el producto porque también existen algunas condiciones comerciales que se deberán de cumplir porque hay una transacción económica de por medio. Pero generalmente esa forma rápida, pues, usualmente se hace a través de los equipos de promoción, visita médica, vendedores, promotores, para poder realizar el retiro de los productos. Esta información deberá de quedar registrada, forma parte también de un sistema de gestión de calidad, tanto lo normado por ISO como también los sistemas de calidad con el cual debe de contar un laboratorio en el cual se va a ir registrando el lote, cuál fue la posible sospecha y deberá de someterse también a la investigación, no solamente quedarse con la parte del retiro del producto. Ahora, para poder realizar todo este procedimiento de buenas prácticas de manufactura, es necesario que nosotros al interior, es decir, la primera acción que nosotros debemos de realizar es la autoinspección y efectuar auditorías de calidad. Las auditorías de calidad, pues, tienen siempre la finalidad de buscar la mejora continua. Ese es el objetivo de que podamos efectuar nosotros esas auditorías y no esperar al ente competente para que lo llegue a ser. Se deberá de definir un procedimiento y un programa de autoinspección para verificar el cumplimiento de BPM y luego debe de emitirse un informe que incluya las evaluaciones, los resultados, las conclusiones y las medidas correctivas recomendadas. Si nosotros no hacemos esto después de una auditoría, después de una auditoría, es como que no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué menciono esto? Porque la idea de la evaluación deberá ser siempre la búsqueda de la mejora continua. Es decir, aunque se oiga un poco extraño, buscar la perfección en nuestros procedimientos. ¿Por qué menciono esto de la perfección? Porque ese deberá de ser el anhelo de que nosotros tengamos productos que gocen de seguridad, de calidad y eficacia. ¿Con qué frecuencia vamos a hacer esto? Veamos, una vez al año. Este documento que usted va a dejar registrado, en el cual hizo la autoinspección, en el cual hizo la auditoría, no debería de esperar a que sea la Dirección Nacional de Medicamentos que se lo solicite, sino que como una organización. Y por eso se llama organización, porque cada uno de los elementos que trabajan ahí adentro están debidamente conectados entre sí. Tienen una relación de una comunicación directa en la cual no vamos a dejar nada en el aire. No debemos de improvisar. Si sabemos que una vez al año debemos de realizar nosotros la autoinspección y las auditorías de calidad, debemos de fijar de una vez las fechas. Posiblemente, y de acuerdo a las costumbres de cada uno de los laboratorios, podría ser que lo hagan en diciembre, cuando van a ir a un proceso de vacaciones, posiblemente más largo, o en aquellos meses en los cuales también la producción vaya bajando por las condiciones del mercado. Eso dependerá mucho de la cultura, dependerá mucho también de la costumbre que tenga el laboratorio, además de la iniciativa de los líderes que existen dentro de ella. De ahí la importancia que usted como regente, o que usted como químico farmacéutico que se está preparando para asumir ese gran reto de ser el regente, tome esas iniciativas y no esperar muchas veces a que sean las juntas directivas o los dueños del laboratorio que le digan qué es lo que deben de hacer. Recuerde, esto se hace una vez al año y es parte de las evidencias que usted va a presentar para su proceso de obtención del certificado de buenas prácticas de manufactura. Ahora, si dentro de la evaluación, pues usted sale con una excelente calificación, si usted se pone 10 en todo, como cuando lo hacemos a veces en las autoevaluaciones, significa que para empezar no tiene nada que temer ante una inspección, porque generalmente ese es el temor que nos agobia a todos, que va a venir el ente fiscalizador y me va a encontrar alguna anomalía y me puede amonestar o hasta me puede cerrar el negocio. No debemos de pensar de esa manera. Debemos de pensar siempre en la mejora continua, en todas las oportunidades que tenemos para que las condiciones en las cuales un producto va a salir al mercado sea el mejor. Ahora, ¿quiénes son los encargados de realizar la autoinspección? Porque esa es una pregunta que generalmente siempre viene. Mire, ¿y quién es el más indicado para hacerlo? Pues aquí nos dice que el personal asignado debe ser un grupo de expertos en sus respectivos campos. O sea, si yo soy especialista en el área de la microbiología, pues entonces ahí es donde yo voy a meterme más en la parte de la evaluación, ¿sí? Y además debe de tener un conocimiento muy amplio sobre este tema, que es buenas prácticas de manufactura, con el fin de evaluar de forma objetiva todos los sistemas. Recuerde que es muy importante en una evaluación de calidad, de sistemas de gestión de calidad, de gestión de calidad, de control de calidad, que lo que nosotros evaluamos son los procedimientos. Nosotros no estamos evaluando al personal. Evaluamos los procedimientos. Obviamente los procedimientos son ejecutados por las personas, pero muchas veces o algunas veces, podría decir, los auditores, las personas encargadas de la autoinspección, como que se ponen entre ojo y ojo o entre ceja y ceja a cierta persona que nosotros ya no queremos tener dentro de un laboratorio. Por eso nuevamente hago el llamado que esta evaluación realizada por los expertos se debe hacer de forma objetiva. Esa es una de las características de la evaluación. Tiene que ser objetiva y tiene que ser transparente. Y le podría decir, ¿y qué es lo que me van a evaluar a mí en mi área? Pues, como ya tenemos nosotros los descriptores de puestos, donde lo habíamos visto previamente en este reglamento, sabemos que eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Aquí tenemos una gráfica solamente para mencionarles, con el correr del tiempo y a través de los grandes maestros de la calidad, como Hurán, como Ishikawa, como Deming, se fueron haciendo cada vez más específicos y mejores los conceptos de calidad. Anteriormente solo hablábamos de inspección, allá por 1940. Luego pasamos a lo que era la parte del control. Luego hablamos del aseguramiento de la calidad. Luego hablamos de gestión de la calidad, hasta que llegamos a la excelencia. Recordemos que en la elaboración de los productos farmacéuticos, siendo un producto tan sensible para la salud, nosotros no podemos perder de vista seguridad, calidad y eficacia, a través de qué? De la excelencia de los procedimientos que nosotros practicamos dentro de las buenas prácticas de manufactura. La autoinspección y la auditoría de calidad para que usted sepa qué evaluar, porque era la pregunta que nos hacíamos previamente, es ¿y qué es lo que me van a evaluar? ¿Qué es lo que debería de hacer yo? Así como cuando decimos, bueno, vamos a tener una evaluación, usted lo primero que pide es el temario. Yo necesito saber qué es lo que me va a evaluar. Así que de una forma transparente, como decía, dentro de los principios de la evaluación, en el anexo de la resolución se encuentra la guía de verificación del reglamento técnico de este reglamento sobre buenas prácticas de manufactura. Esa guía se encuentra vigente y esa guía es la que le va a permitir a usted conocer si cumple, en qué porcentaje cumple, o que no cumple sobre las buenas prácticas de manufactura. Es decir, esto es la antesala de la inspección a la cual usted se va a someter por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, de esa manera, con esa transparencia, usted sabe qué le van a evaluar. Usted debe de identificar cuáles son los riesgos que tiene dentro del laboratorio. Eso también tiene que incluir la parte del personal, porque si sabemos que no tenemos un personal muy bien capacitado y cuáles son las áreas débiles del personal, nosotros podemos hacer una inversión capacitándole sobre buenas prácticas de manufactura, sobre buenas prácticas higiénicas, o sobre alguna materia específica que tenga que ver con los procedimientos que el personal desarrolla. Aún con los personales de limpieza, y lo menciono así, diciendo la palabra aún, porque en algunas ocasiones nosotros vemos como un trabajo que no requiere de mayor expertiz o de una gran experiencia. Pues déjeme decirle que sí, porque inclusive los equipos, los elementos de limpieza, los químicos, los solventes y todo lo que deberá de utilizar esta persona, tiene que tener conocimiento sobre el uso de los mismos. ¿Para qué? Para evitar que vaya a ocasionar una contaminación o que vaya a generar algún otro problema más grave dentro de una planta farmacéutica. Las auditorías o inspección se ejecutan a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y todo laboratorio fabricante queda sujeto a las auditorías o inspecciones periódicas por parte de la autoridad reguladora. ¿Cada cuánto le van a llegar a evaluar? Pues ellos saben, muchas veces se lo programan, le avisan, en tal fecha nosotros vamos a estar allá y la Dirección Nacional de Medicamentos se hace presente en los laboratorios para realizar esas auditorías. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros siempre? Mantener ese pensamiento de calidad como lo hacía Henry Ford y la calidad es hacer las cosas siempre bien, aunque nadie me esté viendo. ¿Por qué? Porque usted tiene un compromiso con la salud de las personas. La vigilancia y la verificación ya decíamos que le corresponde a la Dirección Nacional de Medicamentos. En algunos otros países, pues los nombres son diferentes y la Dirección Nacional de Medicamentos es el ente encargado de regular toda la actividad que tiene que ver justamente con los productos farmacéuticos. ¿Para qué? Para garantizar por mandato de ley la salud de los consumidores, la salud de los pacientes. Así que de usted depende mucho el cumplimiento de cada uno de ellos. Para casi ya ir finalizando, comentarles que este reglamento técnico salvadoreño que fue elaborado juntamente con la Dirección Nacional de Medicamentos, así como también con parte del sector privado y el organismo salvadoreño de reglamentación técnica a quien yo represento, tiene correspondencia y concordancia con el informe 32 del Comité de la OMS de 1992. Además, tiene como elemento complementario el reglamento de las buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica. La bibliografía, por mencionarle algunas nada más, porque todo esto tiene una base teórica y conceptual importante, documentación que nosotros ya conocemos para los que están en el área de química y farmacia. Sabemos que toda esta documentación es base, indispensable para los elementos científicos que componen el reglamento técnico centroamericano. Los anexos que encontramos al final de este reglamento técnico se encuentra fabricación de productos farmacéuticos estériles, la fabricación de productos farmacéuticos betalactámicos, fabricación de productos con hormonas y productos citostáticos. Todos estos elementos usted los va a encontrar al final del reglamento técnico centroamericano. Repitiendo, lo puede descargar libremente desde la página de OSARTEQ, que es www.osartec.gov.sv. En el área de reglamentos técnicos centroamericanos, se encuentran estos para su libre descarga. Así que contamos aquí con el informe 32 para mencionar un poco de historia, por qué la importancia de las buenas prácticas de manufactura. A través de la historia, nosotros nos hemos dado cuenta de ciertas situaciones indeseables para los seres humanos. Allá por 1906 hubieron pésimas condiciones de higiene en el envasado de la carne y fue ahí cuando nace la FDA. Sabemos que la FDA es de Estados Unidos. ¿Por qué la menciono? Porque es un referente internacional del cual muchos escuchamos muchas cosas y ahí es donde muchas veces también entra esa contradicción que algunas distribuidoras o algunas droguerías dicen, mire, este producto está registrado bajo la FDA y se puede comercializar libremente. No, no es así. Debe someterlo siempre a la Dirección Nacional de Medicamentos para cumplir con todos los procedimientos. Allá por 1938, el reemplazo de solvente y glicerina por el ditelencol, ocasionando la muerte de 107 personas por intoxicación, de las que fueron contabilizadas, obviamente. 1958, contaminación cruzada de medicamentos pediátricos y multivitamínicos con estrógenos. ¿Qué ocurrió? Hubieron caracteres sexuales secundarios en niños de 5 a 10 años. Esta información posiblemente no nos llegó a nosotros porque no existía en las redes sociales, pero para que usted lo sepa desde, ¿qué? Hace casi 100 años existen condiciones indeseables por la falta de controles de calidad. En 1960, contaminación de un antiácido con ampicilina, solamente se contabilizó una persona por manifestar alergia. Pero ¿cuántos lotes habrán salido así? ¿Cuántos frascos de antiácido habrán salido así? Solamente él fue el suertudo, podrían decir. En 1962, un incidente de talidomina, el nacimiento de niños con malformaciones. Entonces, la FDA ahí propone las buenas prácticas de manufactura. 1962, es decir, no es algo reciente. Estamos hablando de más de 50 años en los cuales es necesario contar con las buenas prácticas de manufactura. En 1963, se publican las BPM. En 1967, se propone a la OMS. En 1969, inicia su aplicación en 1970. Y se crea en Europa la Convención de Inspección Farmacéutica. Seguimos y terminamos ya con esta parte de la historia. En 1966, la investigación de la FDA por denuncias de contaminación de materias primas de origen animal y vegetal. 113 reportes positivos de pacientes con salmonella. En 1971, contaminantes en parenterales en Estados Unidos y Francia. Entonces, ahí sí la OMS recomienda la obligatoriedad de la BPM. Hace 50 años. Entonces, podemos decir nosotros en El Salvador, ¿por qué llegamos con esto hasta el año 2015, 2014? De decir, hay que obligarse. Tenemos que amarrarnos a las buenas prácticas de manufactura para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos. Así que, inclusive, hay publicaciones de códex que incluyen las buenas prácticas de manufactura. Después de realizar varias correcciones, en el informe 32 se emite hasta el año de 1992. Así que, de ahí la importancia que nosotros en este campo de la industria farmacéutica tengamos control sobre todas las actividades que nosotros estamos realizando dentro del laboratorio. Y no me canso de repetirlo para garantizar la seguridad, la calidad y eficacia de los medicamentos. Recuerde que estamos trabajando con vidas humanas. A la fecha, pues, ya se encuentra con el informe 44 de la OMS emitido en el año 2010, que no es reciente, ¿no? Ya tenemos 10 años. Las buenas prácticas de manufactura, en combinación con los procedimientos de control de calidad, son los que constituyen los elementos básicos más importantes para lograr la producción de medicamentos de calidad. Que es lo que todos los laboratorios buscamos, que es lo que todos los pacientes añoramos, que realmente el producto haga su efecto en la medida que está declarado. Con esto, pues, prácticamente llegamos al final de nuestro webinar de este día y dejo con nosotros a nuestros anfitriones para algunas indicaciones. Agradecemos al licenciado por su intervención y en estos momentos vamos a pasar a la sección de evaluación del webinar, para lo cual les pedimos a nuestros participantes que identifiquen en el chat el enlace que será publicado. E ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Contamos con tres minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Voy a dar lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología. Una pregunta para su posterior respuesta. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Es que no hay que tener que tener que tener que tener un procedimiento? Y ya en la práctica el personal termina en una semana. ¿Es válido esto? Bueno, realmente un le puedo decir de que no es válido porque nosotros dejamos documentada toda esta información y el momento de alguna evaluación y esto lo realiza la Dirección Nacional de Medicamentos. Yo no laboro para la DNM, pero en la práctica conocemos que si hay una entrevista al personal y se le dice, mire usted cuánto tiempo pasó en la inducción, posiblemente por algunas malas prácticas podemos nosotros tratar de engañar a los inspectores. Lo ideal es que consignemos nosotros las fechas adecuadas o los, perdón, los periodos adecuados de inducción. Para algunos casos podría ser que un programa de inducción tenga una duración de 36 horas, de 48 horas o de 60 horas, pero eso lo determina, por supuesto, la necesidad de cada uno de los puestos. Es decir, si un puesto amerita que la capacitación sea de 120 horas, deberá de disponerse ese periodo de inducción para la persona, porque con esto se está garantizando el cumplimiento por parte del empleado, por parte del talento humano, que va a ejecutar los procedimientos conforme a lo que está establecido. Sí, no de una manera improvisada. Ahora, si la persona ya posee la experiencia, porque también nos deja a nosotros, como lo menciona el reglamento técnico, si la persona ya cuenta con la experiencia, imaginémonos que tiene 20 años de trabajar en una tableteadora, por decir algo, y pues el laboratorio donde estaba cesó las operaciones, el regente o alguien especializado en ese proceso, al momento de la entrevista lo puede someter a prueba y se da cuenta que la persona tiene la expertise, es decir, tiene la experiencia suficiente para desarrollar su trabajo, pues puede adaptar ese proceso de inducción. Porque no todos necesitamos el mismo tiempo en un proceso de inducción. Eso dependerá mucho de las particularidades del puesto, del trabajo y también de las habilidades del personal. Hay personas que aprendemos más rápido, hay otras personas que nos cuesta aprender un poquito más. Entonces, deberá de ser una situación muy evaluada por parte del personal que va a estar a cargo de la supervisión y la dirección de esos procedimientos para poder determinar si ese es el tiempo real para poder cubrir con la inducción. Recordemos que el proceso de capacitación debe ser un proceso constante y permanente. Es decir, la primera parte es la inducción y luego pasamos a un proceso de formación continua y otras capacitaciones específicas que por el tipo de trabajo, por la condición también del trabajador, deberá de ser puesto en marcha específicamente con él o con ella. Siguiente pregunta. ¿Podría explicar un poco más la exclusividad de las áreas? La exclusividad de las áreas se refiere específicamente a cuando nosotros tenemos ya áreas, por ejemplo, un área específica de empaque. Aquí va a estar el empaque secundario, por decir algo. Entonces, ahí en esa área deberá de existir el empaque secundario. Si un área va a estar en materias primas, es un área específica de materias primas con condiciones específicas para las materias primas de acuerdo a los requisitos y de acuerdo también a las hojas que nos envían los proveedores de nuestros productos. Si es un área donde va a estar almacenado el producto terminado, se espera que allí se encuentre el producto terminado. ¿Por qué pongo este ejemplo de esta manera? Mire, hace años y con la experiencia personal que trabajé en el área farmacéutica, nos dábamos cuenta que había ciertas áreas donde no solamente existía ese material. Sabíamos que ahí estaban materias primas y a la par de las materias primas, a veces había algunas cajas que eran de muestras médicas, porque como ya no cabían en la bodega de muestras médicas, entonces lo habían ido a dejar ahí. Como ahí están las materias primas y las materias primas, pues aparentemente no van a generar ningún tipo de contaminación y las muestras médicas tampoco lo generan, entonces podían estar ahí. A eso se refiere con las exclusividades de las áreas. No quisiera contar algunas anécdotas extrañas, pues, pero también en algunos laboratorios por los cuales tuve la oportunidad de tener conocimiento de las cosas que ocurrían. Muchas veces algunos dueños de algunas empresas utilizaban esas áreas específicas donde hay material de empaque, viñetas o tapones o cucharas, aplicadores, envases y cualquier otra cosa también para guardar materiales personales. Entonces, a eso se refiere con las áreas exclusivas. Si están rotuladas y ahí dice que es para materia prima, para producto terminado, para las cefalosporinas o qué sé yo, cualquier otro tipo de producto, eso es lo que se espera encontrar ahí y bajo condiciones específicas de almacenaje. Porque no es correcto tampoco dejar los productos sin tarima, estivar las cajas y le dicen, mire, no estive más de seis cajas, solamente deben de estar seis cajas. Todo eso se refiere a la parte de la exclusividad de las áreas. Muchas gracias, licenciado. Última pregunta. ¿Se encuentra en planes futuros actualizar este RTCA? En este momento, dentro de los planes de reglamentación técnica no está. Nosotros en nuestra página de OSAR-TEC, nosotros mantenemos un plan anual de reglamentación técnica centroamericana y un plan anual de reglamentación técnica salvadoreña que está dividido por trimestres. Y en este momento no se encuentra ninguna solicitud para hacer alguna observación o modificación al reglamento técnico centroamericano. Cualquier información también la pueden obtener escribiéndonos a nosotros directamente a consultasreglamentos arroba.osartec.o.sv o pues lo pueden hacer directamente al correo de su servidor. No sé si nuestro anfitrión nos puede dar el espacio para colocar el correo electrónico. Y con el mayor de los gustos, pues nosotros podemos atenderle. Es velemus.osartec.gov.sv y también pues visitando nuestra página web se encuentra un correo para que ustedes puedan dirigirnos sus consultas. Pero por el momento no se encuentra en discusión. Si tenemos de productos naturales, el cual está en este momento en consulta pública, va a publicarse de urgencia ese reglamento técnico salvadoreño de productos farmacéuticos naturales. Ya para el día miércoles esperamos que ya esté listo para preparar a todo ese sector también que trabaja en productos naturales. Y que dicho sea de paso, se va a contar también con un webinar para que ustedes puedan estar pendientes para las próximas semanas. Muchas gracias, licenciado Boris. A nuestro asistente les estamos compartiendo el correo del licenciado para que puedan solventar cualquier otra consulta que tengan. Sabemos que hay más preguntas, pero por razón de tiempo tenemos que dar finalizada esta sección. También invitarles a que está el enlace de la ventanilla de reapertura del Ministerio de Economía para que ustedes puedan ver los calendarios de webinar y poder ver también la biblioteca de los mismos. De parte del Ministerio de Economía, licenciado Boris, queremos darle las gracias por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia y aplicabilidad en las buenas prácticas de manufactura para el sector farmacéutico. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día jueves 24 de septiembre a las 9 de la mañana, el cual será impartido por Zaira Barrera con el tema Derechos Económicos, Participación de las Mujeres en el Mercado Laboral y Crecimiento Económico en el Marco del COVID-19. Los esperamos en el próximo webinar que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta seguida a la reapertura ordenada en la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar, que tengan todos muy buenas tardes. Gracias por ver el video.